La crisis del COVID también ha obligado a los inversores privados a modificar sus estrategias operativas. Los proyectos comerciales para el perímetro de la ciudad son un ejemplo. El que más avanzado debería estar es el del fondo de inversión Cronos Properties, presentado bajo la marca Weyourense. Sigue estando previsto en una de las entradas al polígono industrial de Sancibraudas Viñas, pero los últimos plazos anunciados por la empresa daban por hecho que en diciembre se iniciarían las obras, meses después de concluido el derribo de la antigua fábrica de muebles calvo. Sin embargo, fuentes del consello de Sancibraud han reconocido que la promotora ha presentado el proyecto para la concesión de la licencia, pero aún no dispone de ella. De la misma manera en la empresa siguen negociando con los operadores que estén interesados en instalarse en los más de 18.000 metros cuadrados que tendrá el futuro parque comercial. Cronos anunció que tenía ya el 60% de sus locales comercializados, fase indispensable para contar con la licencia comercial que expide la Junta. Entre las marcas que estarían dispuestas a ocupar espacio en Weyourense estaría Conforama, una cadena de tiendas de muebles con más de 200 puntos de venta en Europa y que ocuparía 2.000 metros cuadrados. Habían aludido también a tienda a tienda, Max Colchón con 70 puntos de venta en España, la cadena alemana Teddy, Burger King que dispondría de 400 metros cuadrados o Muerde la Pasta que tendría 500.